de mis cultivos favoritos son las batatas aunque las hojas se parecen se parecen todas son todos completamente diferentes en este caso esta es fácil de reconocer porque bueno porque el tallo es rojo esta es pata de gallo es una batata amarilla a mí no me gusta mucho pero como está considerada de las batatas antiguas de anaga pues la tengo guardada esto es vinagrera es blanca y es una batata que se cultiva mucho en anaga es muy buena de comer esto es palmera esta es buenísima esta es palmera amarilla esta es pasa que todas estas batatas esta por ejemplo tarda casi 8 meses un año esta es rajadilla esta también esta tarda un año también está por dentro parece como una castaña esto es yema de huevo esto es sierra morena y esta es la única así diferente esta es molocay toda una batata que es violeta adentro y por tenerla no tengo más variedades pero bueno dentro de la así que más que más suelo plantar es honesta aunque de aquí yo me quedaría con la palmera la vinagrera yema de huevo y rajadilla para mí son de las mejores